Es un caso muy lamentable. Estamos haciendo las investigaciones a ver en qué pudimos haber fallado. De todas maneras, esa paciente llegó al hospital en la mañana, se fue al oncológico a hacer una sonografía. Le preguntaba yo a ellos por qué razón se fueron al oncológico si aquí se hace sonografía. La paciente regresó, la subieron a la sala a las 2 de la tarde. Cuando ya estaba en sala, supuestamente ya la llevaron y tenía la frecuencia cardíaca del bebé. Le enviaron del oncológico. Cuando llegó aquí, ya la frecuencia cardíaca no estaba presente. En esa circunstancia no había prisa para desembarazarla porque ya se había perdido. Es lamentable. Estamos haciendo las investigaciones y tengan la plena seguridad de que se van a tomar los correctivos del lugar. ¿Esa paciente recibía atenciones, o sea, seguimiento de su embarazo aquí en el hospital? Sí, se chequeaba aquí. ¿Y tú hasta el momento estaban dentro de lo normal? No. Esa paciente, de lo que hemos investigado, tenía una glicemia en 141, de manera que parece que tenía una diabetes gestacional o es diabética. Otra cosa es que el niño era macrosómico. El macrosómico es un niño grande, pesó 10 libras. Esos casos muchas veces ocurren. Una paciente que yo puedo verla hoy y mañana puede perderse su embarazo por el mismo problema de la glicemia. Puede hacer una hipoglicemia, disminuye la glicemia y eso da el traste con la vida del bebé. ¡Gracias!